Al día siguiente de la anuncia sobre los cambios en el gabinete ministerial de su gobierno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentó a su nuevo equipo de trabajo en el ámbito económico. El jefe de Estado también anunció nuevas iniciativas que complementarán el funcionamiento de la nueva estructura estatal. Entre las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro durante el primer encuentro con su nuevo equipo de trabajo, está la creación del Fondo Especial para la Ofensiva Económica, con la asignación inicial de 500 millones de dólares para impulsar la capacidad productiva del sector privado. Quiero anunciar que vamos a relanzar con mucha fuerza, atención, empresarios de la patria que quieren trabajar. Y así le he dicho al vicepresidente y ministro de Economía y Finanza, compañero Marcos Torres, que haga una ronda, que continúe la ronda de trabajo. Porque tenemos el Fondo Especial para la Ofensiva Económica, allí depositado en bandes, con 500 millones de dólares para la inversión inmediata. En proyectos industriales, turísticos, en proyectos de diversos signos, dentro del mapa de motores económicos que deben ser apoyados del sector privado, estoy hablando, sector privado, compatriota. Presidencia de seguridad y soberanía. El mandatario venezolano informó sobre el nacimiento del Fondo Estratégico de Reservas, destinado a fortalecer las reservas internacionales de la nación, con una cuenta única en el Banco Central de Venezuela, que contará en principio con 750 millones de dólares. Iván, José... Forma parte de las políticas financieras para seguir fortaleciendo las cuentas internacionales de la República. y seguir elevando la capacidad de la economía venezolana y del Estado, todo, en su manejo de las divisas. Para garantizar su eficiencia y rentabilidad, Maduro señaló que será instituido el nuevo sistema de organización de empresas públicas, con lo que se reforzará la capacidad de administración, dirección y gestión en favor del pueblo. He decidido la creación, como ustedes saben, del sistema de organización de empresas públicas, y todo el mundo a meterse por un aro, y así iremos conformando un conjunto de corporaciones, ya voy a anunciar uno en el campo alimentario, por el aro, para ordenar muy bien todo el proceso productivo de las más de 900 empresas públicas, de distintos tamaños, que hacen actividad económica en los distintos sectores de la economía. Hay que fortalecer la capacidad de administración, de dirección, de gestión. No podemos aceptar que ninguna empresa pública dé pérdidas. El presidente de la Nación Sudamericana valoró la importancia de iniciativas multilaterales, como la zona económica Alba Mercosur-Petrocaribe, al tiempo que anunció el relanzamiento del fondo bicentenario Alba Mercosur, para promover la vocación productiva para la exportación del empresariado venezolano. 5, 4... 5, 4...